Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas Y bueno gente, hoy vamos a estar reaccionando al primer tema de Ye Ye es un cantante español que me lo recomendaron ustedes Así que nada, lo vamos a estar reaccionando Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar Por acá tienen mis redes sociales para que, bueno, vayan, me hablen, me recomiendan más canciones Más artistas, sea como Ye o algún otro que quieran que reaccione Me lo pueden mandar por MD, por Instagram, vayan, siganme en mis redes sociales Como les digo siempre, me pueden hablar que yo les voy a estar respondiendo con la mejor Así que bueno, nada gente, hoy vamos a estar reaccionando a Ye El tema se llama Profundo, es un tema del 2020 que lo sacó Si quieren que reaccione a un tema en particular de Ye, me lo dejan en los comentarios Uno de los que ustedes me recomienden, lo vamos a estar subiendo Y lo vamos a estar reaccionando Si quieren algún saludito, también me lo pueden dejar en los comentarios Que les voy a estar mandando saludos en el próximo video Así que bueno, nada, después de todo ese intro gente, vamos con lo que va a ser el video de hoy Este es el tercer video del día gente El tercer video del día El tercer video del día que vamos a reaccionar Y nos toca a Ye, así que bueno Son cinco minutos Vamos con lo que va a ser el video Dirigido por Samuel Cervantes El mundo de la prisa y de la inmediatez Donde prima lo fácil Y la estupidez Mira al humano, que posa repleto de dudas y miedos Que pena que nadie lo ve Nosotros andamos vacíos, confusos y rotos Yo estoy medio loco Lo sé A veces parece que todo es mentira ¿Por qué todos miran? No sé Ahí fuera no hay vida Tan solo hay estrés Personas que miran al cielo sin fe Parejas que ya no se quieren Se acuestan con otros Pero siguen juntos ¿Por qué? Qué buen tema, che Te estoy diciendo mucha verdad, eh Ahí fuera no hay vida Tan solo hay estrés Personas que miran al cielo sin fe Parejas que ya no se quieren Se acuestan con otros Pero siguen juntos ¿Por qué? La vida es aquello que no entenderé Ni siquiera recuerdo cuál es mi papel Si beso y no amo Me engaño a mí mismo Y si beso a quien amo Me llaman infiel Buenísima, buenísima frase Bruto Escucha Si beso y no amo Me engaño a mí mismo Y si beso a quien amo Me llaman infiel Que injusta es la vida Verdad Que gana siempre la maldad No siempre recibe Quien se lo merece A veces luchamos pa' nada El mundo del odio El podio El dinero Dinero, dinero Paso la vida Gastando y comprando Caprichos Que en verdad Ni quiero Quizá no he aprendido El valor verdadero Aquello realmente sincero Seguro que el día Que empiece a entenderlo Me muero Ufff De verdad Boludo A veces no entendemos No entendemos Por qué funciona así Por qué siempre el mal Está tan normalizado Hoy en día Por qué la gente Se vuelve loca Por la plata Por qué compramos cosas Que a veces Ni siquiera queremos O no necesitamos Mejor dicho Eh, no Te sincero Seguro que el día Que empiece a entenderlo Me muero Por qué cuesta tanto Un te quiero Por qué vale tanto Un te quiero Decirlo es difícil Así que Dilo tú primero Peleamos a diario La vida es fataya Combate y conflicto Mente o corazón Perdámoslo todo En serio Se aprende perdiendo Excepto la ilusión Yo sé que he fallado Y que no soy perfecto El orgullo Mi defecto Y mi condición Pero el diablo aparece Cuando alguien pretende Tocar mi canción Y por eso Hoy te digo perdón Te pido perdón Perdón, vuelvo Porque quiero tratar De entender Todo lo que está diciendo Claro y que no soy perfecto El orgullo Mi defecto Y mi condición Pero el diablo aparece Cuando alguien pretende Tocar mi canción Y por eso Hoy te digo perdón Te pido perdón Desde el corazón La mente no juzga Nunca un sentimiento Pues tampoco el pecho Juzga la razón El día se acaba Y empieza la noche El curso de la vida Y su bucle La gente nace y muere Dejando un vacío Que ya nadie suple Tal vez alguien me ama Yo nunca lo supe La ignorancia me escupe No sé nada maestro Le dijo el alumno Mientras recogía su Qué locura Porque no está como cantando Está como tirando frases Yo pensé que me iba a contar Una canción Y no es una canción Muere dejando un vacío Que ya nadie suple Tal vez alguien me ama Yo nunca lo supe La ignorancia me escupe No sé nada maestro Le dijo el alumno Mientras recogía su estuche A veces solo basta Con que alguien te escuche Te abraza y te diga No te preocupes Un recuerdo Las noches de niño Comió oso marrón de peluche Y sigue girando Este mundo imperfecto En las noches de niño Comió oso marrón de peluche A veces recuerdo Mis noches de niños Comió oso marrón de peluche Me encantó este cantante Y sigue girando este mundo imperfecto Nosotros fingimos que todo está bien Pero hay hambre Pobreza Enfermedades Guerra Si no reaccionamos Si no es nuestra piel Pasan los días Eso es verdad Eso es lo que yo digo todo el tiempo Porque a veces Estamos tan cegados En nuestros problemas En lo que nos pasa a nosotros Que no nos damos cuenta Que cada día el mundo está peor Y a veces hay que Hay que hacer los cambios mínimos Uno tiene que hacer los cambios mínimos Y tratar de ayudar A la otra persona En lo que puedas En lo que está a tu alcance De peluche Y sigue girando este mundo imperfecto Nosotros fingimos que todo está bien Pero hay hambre Pobreza Enfermedades Guerra Si no reaccionamos Si no es nuestra piel Pasan los días Los meses Los años La gente no sabe Que tiene que hacer Se matan por intentar ver su futuro Y se mueren por no superar el ayer Uy eso es verdad A veces esto también Boludo Porque Nada Lo que nos toca vivir a nosotros Hoy en día Lo que hablo de la juventud Acá en este país En Argentina Está muy difícil Lograr lo que uno se propone Hoy en día No sé Comprarte una casa O Comprarte un auto O demás Te cuesta demasiado Entonces ya no ves futuro No ves tu destino Que sea Acá En el país que uno ama ¿No? Hoy en día Pensás Que tu futuro Tiene que estar en otro lado Porque acá no podés avanzar Tiene que hacer Se matan por intentar ver su futuro Y se mueren por no superar el ayer Queremos que el mundo mejore Y que hacemos Quejarnos La culpa es del otro El mundo está lleno de gente como esa Por eso este mundo está roto Es tan seco Se mueren los ríos Millones de niños con hambre y frío Millones de hogares Y casas vacías Y llenos los bares Dios mío Que nadie me hable Jamás de justicia De sueños Amor ni futuro Porque ni ser libre Ni amar para siempre O llegar al mañana Son algo seguro Familias perdidas Que piden ayuda Maridos en paro Que no ven salida Que dice una madre Si el nene pregunta ¿Por qué ya no queda comida? Me das con la tele Y la gente que sale Con traje y corbata Escupiendo mentiras Sentiendo a ese pueblo Que sale a la calle a gritar Comparto su ira Mujeres violadas Niñas secuestradas Culpables sin cargos Que siguen su vida Machistas de mierda Confunden la hombría Los mataba a todos ¿Qué quieres que diga? Adictos de la droga De la mentira Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Qué temazo Qué temazo Qué manera de expresar Me encantó Me encantó Me encantó Increíble Vos estás un temón O no sé Un temón No sé cómo decirle Si es un tema No sé Que ya no queda comida Me das con la tele Y la gente Eso cómo va Cómo va avanzando Y cómo va diciendo verdades Una tras otra Qué es lo que nos toca vivir Que sale con traje y corbata Escupiendo mentiras Entiendo a ese pueblo Que sale a la calle a gritar Comparto su ira Mujeres violadas Niñas secuestradas Culpables sin cargos Que siguen su vida Machistas de mierda Confunden la hombría Los mataba a todos ¿Qué quieres que diga? Adictos de la droga De la mentira El mundo es una bola De hipocresía Y está condenado a la muerte Mientras el dinero Tenga más valor Que la vida La vida es el juego La suerte Los dados Nosotros las fichas Buscando salida La muerte escondida Llega por sorpresa Y fin de la partida Yo sigo la lucha Contra el dios del mundo Ese cabrón Que cobra cada segundo Ese gigante Que no se detiene Que nace y muere Cada día A las doce en punto Negar que soy bueno Es un hecho absurdo Tal vez no estoy hecho Para este mundo Quien quiera encontrarme Allá afuera Tendrá que atreverse A mojarse Y bajar A buscarme Hasta lo más profundo Que pedia que termina que termina de cada Me encantó, che Uno indomable Dos acabó Ah, era como el intro de un CD, ¿no? Sí, era como el intro de un CD Bueno, igual ya me ganó Me ganó con Me ganó con Con este intro Fue súper largo, pensé que era una canción porque era de 5 minutos Me encantó, me encantó, che Me sorprendió Todas las verdades que dijo Che es un cantante español Como le comenté Seguramente voy a estar reaccionando a alguna otra canción de No sé si este CD o qué Pero alguna otra canción De él seguro que lo vamos a estar reaccionando Me gustó todas las verdades que dijo Porque a veces no nos damos cuenta Que de verdad que el mundo El mundo está hecho Hecho mierda Y hoy en día la gente se preocupa más por la plata Y demás Que por un te quiero Que a veces son las cosas que uno tiene que valorar A veces Puedes tener toda la plata del mundo Y no ser feliz A veces Pensás mucho en lo que es En tu futuro Como lo que estuve hablando hoy Y Quizás te morí mañana Y todo se termina Y todo lo que pensaste hacer No lo terminás haciendo Pero bueno, nada No me quiero explayar Me dejó ahí como La cabeza media media dando vuelta Pero nada Me encantó Oye gente Como siempre les digo No se olviden de suscribirse De dejar like De comentar Y nos estamos viendo En el próximo video Chau chau Chau